Hola soy el lanzaguisantes y hoy andamos perdidos En la ciudad perdida XD Después de haber podido escapar apenas con vida de ese zondos Ahora andamos aquí XD Bros, se aproxima un zombie Entonces va a acabar No XD estoy bien Yo los ayudo pibes ¿Y ese quien es? Es mi hermano, que haces aquí Y porque ahora te ves más fachero, es que ahora Estoy mamadísimo Ah no manches Bros el zombie con pala sigue aquí No se preocupen, yo me encargo Soy inmune, no me hizo nada ¿Qué? No A no manches le di XD